Hasta aquí llegamos con la información internacional. Pase usted una feliz noche. Gracias Annelise. Hacemos un contacto ahora con mi compañero Sergio Osegueda, quien se encuentra con el jurista español Baltasar Garzón, quien llevará aquel histórico caso en contra del exdictador chileno Augusto Pinochet. Adelante, Sergio, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Efectivamente, nos encontramos con el jurista español Baltasar Garzón. Luego de un foro que se da sobre derechos humanos. Licenciado, queremos abordarlo justamente en un tema muy especial y sobre todo ahora en Guatemala. Derechos humanos y nuevamente resalta la figura de Ríos Montes recientemente acá en torno a un traslado a un hospital psiquiátrico. No sé si usted está enterado del caso, pero ¿cómo ve esto la justicia? ¿Cómo podríamos verlo nosotros los guatemaltecos desde su punto de vista en materia especial de derechos humanos? Bueno, creo que por las noticias que he tenido había habido una petición de traslado y el Ministerio Público había impugnado ese traslado. Pero en cualquier caso, si una persona está enferma, hay que atenderla. Si es una estrategia de defensa para evitar un juicio, hay que denunciarlo. La justicia no es inhumana, aunque haya personas que sí lo son. Y debe de administrarse con todas las garantías. Por tanto, nada que decir si, como indico, realmente existe esa dolencia. Y si no fuera así, pues debe de ponerse de manifiesto y exigir que el juicio continúe. Ahora bien, usted mencionó algo, la justicia es humana. ¿Qué pasaría o qué puede hacer la justicia en dado caso el exgeneral llegase a fallecer? ¿Qué pasa en ese caso cuando alguien que está sindicado a este tipo de delitos puede llegar a perder la vida en el proceso? Bueno, pues si se acaba la vida, se acaba la responsabilidad penal. Eso está claro, ¿no? Hubo un precedente en el caso del dictador Augusto Pinochet, que estando sometido a proceso, extinguió sus días el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, de 2006. Estaba pendiente de ese juicio, de esa sentencia. Las víctimas no pudieron ver satisfecho ese derecho a la justicia, quizás porque se dilató demasiado el proceso, pero así son las circunstancias. Lo que hay que hacer es poner todos los medios para que la justicia sea ágil, sea eficaz, sea impartida en forma independiente e imparcial. En el foro que se está buscando a su criterio, en el caso guatemalteco, ¿qué es lo que hace falta para mejorar ese aspecto de Derechos Humanos, sobre todo en materia penal? Bueno, las garantías en el área penal siempre deben de respetarse. La defensa de los Derechos Humanos, asimismo, no solo es misión de los jueces, sino de toda la sociedad y de todas las instituciones. Por tanto, cada uno tiene su papel, cada uno tiene su obligación y deben de cumplirse. Los gobernantes deben de dar ejemplo, deben de otorgar seguridad y no sustraerla a los ciudadanos. Deben de propiciar todos los elementos y facilitar todos los medios para que esos derechos se defiendan y se preserven y los ciudadanos exigirlos. Pero también, por supuesto, denunciar cuando eso no se produzca. Respetar los Derechos Humanos, defenderlos y promoverlos es una obligación de todos. Muchísimas gracias, licenciado Garzón. Don Juan Carlos, pues no sé si ustedes tendrán alguna pregunta ahí en el estudio. Bastante claro lo expuesto por el doctor Garzón, realmente una figura emblemática en cuanto a la lucha jurídica por el respeto a los Derechos Humanos en contra de las dictaduras que se dieron principalmente en América Latina con el caso emblemático de Augusto Pinochet. Gracias a mi compañero Sergio Segueda por el reporte. Tenemos que ir a la pausa. Gracias.